La verdad es que cuando uno abraza la causa política es la causa que uno quiere, digamos, que uno desea. Yo tengo la suerte en mi vida de hacer lo que me gusta, lo que sentí, por lo cual me preparé y me preparo, por lo tanto soy un tipo feliz. No todos tienen la suerte de hacer lo que le guste, así que la política es una cosa que a mí me gusta mucho. Y cuáles son los motivos mucho. Por supuesto que Inclusivo siga creciendo, siga desarrollando, que tenga todas las obras de infraestructura que no tenía y que ahora tiene. Mejorarla y hacerla lo más linda posible y seguir trabajando con la gente y ser parte de un modelo histórico en la Argentina, nacional, popular. Así que bueno, son muchas las cosas que me motivan. ¿Cómo se están desarrollando las elecciones en el distrito? Normales, bien, bien. La verdad sin demasiados problemas, que no sean... Que quedan muy bien. Yo creo que toda la... Espero que la elección esta sea como todas fuera, en Ituzangó, con tranquilidad, en democracia, profundizándolos, perdiendo mucha participación. Ojalá sea de esa manera y que siga durante todo el día así. Teniendo en cuenta la gran participación de vecinos que hubo en las primarias, ¿espera el mismo desarrollo de participación en estas elecciones? Esperemos que sí. Sí. El deseo de todos es que cuanto más participe la gente, más se fortalece la democracia. Y me parece que los argentinos, durante muchos años, se luchó para que haya democracia en la Argentina. Y es una forma de reafirmar los derechos de los hombres, de las mujeres, de nuestra sociedad en general. Así que es importante que la gente vaya a votar. ¿Cómo?